Voy a ir aquí Quieres saber Donde puede Su llanto Así es Tenía cinco años El día de Madre dijo Tenía que fue Nada ha cambiado Un cuarto aquel De la cama Y así es muy clave Cada noche Y al amanecer Ve hasta el cuento Buscándome Y así es muy clave Y al amanecer En ese mañana Vengamos Vengamos Preció soñando El día de De su cuento De anochecer Su madre En ese año Más Más Su madre Son 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 Es esta celda donde el otro ha confinado Esta sonrisa, madre mía, regresando en la ausencia de tus manos Y me vuelvo con tu universo, después se pide la esperanza de los hijos que quedaron Y me vuelvo con tu universo, después se pide la esperanza de los hijos que quedaron Y me vuelvo con tu universo, después se pide la esperanza de los hijos que quedaron Y me vuelvo con tu universo, después se pide la esperanza de los hijos que quedaron Y me vuelvo con tu universo, después se pide la esperanza de los hijos que quedaron Pero yo estoy aquí, jamás me fui Y me vuelvo con tu universo, después se pide la esperanza de los hijos que quedaron Y me vuelvo con tu universo, después se pide la esperanza de los hijos que quedaron Y me vuelvo con tu universo, después se pide la esperanza de los hijos que quedaron Y me vuelvo con tu universo, después se pide la esperanza de los hijos que quedaron Y me vuelvo con tu universo, después se pide la esperanza de los hijos que quedaron Y me vuelvo con tu universo, después se pide la esperanza de los hijos que quedaron